Fijaros lo que ha hecho el presimiente del gobierno Pedro Sánchez que este Twitter que os estáis viendo aquí en pantalla es el único vídeo que os voy a subir hoy porque tengo cositas que hacer ya os iré contando, pero no quería irme a hacer esas cositas que tengo que hacer sin antes dejaros este vídeo por aquí ¿Sabéis lo que ha hecho Pedro Sánchez? Con respecto a lo del niño de Moncejón que tristemente fue asesinado, ¿no? Se ha esperado hasta, yo estoy grabando este vídeo hoy día 20 de agosto a las 7 de la mañana y esto como veis aquí es de hace 9 horas o sea que estaríamos hablando de ayer a las 10 de la noche Pedro Sánchez desde el domingo 18 de agosto que saltó la noticia del niño de Moncejón hasta ayer, o sea, han pasado más de 24 horas para que Pedro Sánchez condene el atentado bueno, iba a decir el atentado pero vamos a decir condene el asesinato, ¿no? claro, ahí ya se ha enterado si es condenable o no es condenable según sus ideas porque ya sabéis que según de donde sea la persona que comete los hechos ya sabéis que la izquierda lo condena o no lo condena en este caso, como el asesino confeso que lo ha confesado ya es español cuando él se entera más de 24 horas después ahí sí lo condena y dice quiero trasladar mi madre conocimiento a la extraordinaria labor de la investigación desarrollada por la Guardia Civil para identificar y detener al presunto autor del terrible crimen del menor de Moncejón todo mi cariño y afecto para la familia y amigos del pequeño es imposible imaginar tanto dolor y sufrimiento mentiras, cochinas, las palabras de Pedro Sánchez ¿por qué digo esto? porque esto que él dice él no lo siente ni por el niño ni por la Guardia Civil ni por nadie aquí lo único que ha hecho es Pedro Sánchez esperarse que se aclare la nacionalidad de quien ha hecho esto y cuando ya se ha sabido que era español entonces ya sí vía libre para condenar los hechos porque ya sabéis que cuando no es español la izquierda no condena los hechos eso lo sabemos todos de primera mano entonces me parece muy triste que ayer incluso el mismo domingo el propio García Page condenaba los hechos que es de su partido fijaros como son las cosas y él que tenía que ser el máximo ejemplo como presidente de España no, este se espera que se aclare de qué nacionalidad es y luego ya veremos si condeno los hechos o no ah, vale como es español sí voy a condenar los hechos ojalá se hubieran dicho que fuera de Jubelandia por ejemplo, ¿no? ¿lo condenaría? seguramente no comentad opinad suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y máxima difusión ¿no?